Bueno, después de revisión por parte del equipo técnico del DAPAR, conformado por geólogo, geotecnista, ingeniero civil, en compañía del señor alcalde del municipio de Yarumal y todo su equipo del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, se toman las determinaciones de no realizar ninguna actividad de búsqueda y rescate ni de remoción del material, pues en este momento se encuentra muy saturado aún y con muchas condiciones de riesgo y con la posibilidad de remontar el evento, que se presente un evento remontante generando un nuevo desprendimiento, un nuevo deslizamiento, poniendo en riesgo la vida de las personas, tanto operadores de maquinaria como socorristas. Adicionalmente continúa el represamiento parcial del río San Julián, por lo tanto se emite alerta para las comunidades riguereñas de este afluente, aguas abajo, y ellos ya tienen entonces conocimiento de hacer un monitoreo de las condiciones del nivel del río y estar pendientes de cualquier cambio en esto. Seguimos entonces con el monitoreo por parte de equipos de topografía, por parte de la comunidad también, frente a esto, para evitar cualquier evento desastroso en el sitio.